Bueno, nuevamente con ustedes de acá en este programa número 22 de Florida Hípica. Hoy con el Florida Derby, por supuesto, vamos a hablar del mismo. Vamos a ver, antes de hablar del Florida Derby, porque el Florida Derby da 100 puntos en la ruta al Kentucky Derby. Vamos a ver cómo se está manejando. Entonces, la información de estos ejemplares, ven ahí 110 puntos para Hot Rod Charlie. Y hay que agregar ahora 100 puntos para el Rebel Romance, que logró la victoria en la competencia en Emiratos Árabes Unidos, que daba 100 puntos al ganador. No vamos a incluir los que llegaron a segundo panador, que tiene 40 puntos, al igual que Essential Quality. Está destacado allí Essential Quality, porque es el campeón doce añero y, sin embargo, aún no está de acuerdo a nuestra opinión dentro del Kentucky Derby. Porque con 40 puntos, teóricamente, no ingresa al Kentucky. Vamos entonces ahora con la información del Florida Derby y todo lo que nos tiene nuestro compañero Edgar Villalópez. Sí, así es. Yo les prometí que les tenía buena información para el PIC-6, que podrían ser dos bases o hasta tres. Son tres informaciones que seleccioné para todas y todos ustedes a la programación de Florida Ipica. Vamos a comenzar en este grado 2, la décima prueba, que será la segunda válida para el PIC-6. Hoy en... Ahí está un gráfico... Sí, ese es el gráfico de los ejemplares que van a participar en el día de hoy en la Dubai World Cup. Para los amigos que quieran tener esa información, allí también la podrán obtener en nuestras redes sociales. Donde pueden observar que el número 7, Jesus Team, va a alargar por el puesto de pista número 9, que es el ejemplar que estamos, digamos, de una u otra manera aupando en el día de hoy. Yo creo que de una u otra manera, no, de todas maneras. De todas, todas. Ese es el ejemplar de la casa. Así es. Bueno, vamos a hablar entonces de esta décima prueba de hoy en Florida Derby, o en el evento de la Florida Derby, que es el Pan American grado 2. Décima carrera, segunda válida para el PIC-6. Voy a estar con el número 1, Cross Border. Se los voy a recomendar con características de imperdible. Este ejemplar, Cross Border, tiene excelentes carreras en grado 1, grado 2, allá en Nueva York. Ahora, corriendo aquí en la Florida, debutando, llegó tercero de Conor and Lion en la Pegasus. Sin embargo, este ejemplar tuvo innumerables contratiempos. Yo pienso que Michael Maker debe ganar la prueba, porque él tiene a Cross Border y a Temple, pero creo que lo va a hacer con Cross Border, el número 1. Nuestra primera línea en este PIC-6. Y en el Florida Derby voy a estar con Snow Allenda, número 5. Es prácticamente la revancha que le va a dar Nueva Allenda a Grace Honor. Y yo pienso que se lo va a volver a ganar. ¿Qué piensas tú? Bueno, palabras más, palabras menos, realmente es una competencia que tendrá mucho que ver. Vamos a poner rápidamente en pantalla lo que corresponde al PIC-6 sugerido. Allí tenemos, yo no tengo ninguna en la línea, el PIC-6 sugerido de 19 dólares. Sí, porque yo tengo Nueva Allenda allí y tengo a Cross Border. Ninguno de los dos está en la fórmula D, pero precisamente esto, aquí hay diversidad de información. De opiniones, sí señor. Esa es la información de Eloy. La línea Cross Border en la segunda válida, que es la décima carrera, y en la última, no Guayenda. Le recordamos que en el día de hoy se va a, hay un, digamos, un acumulado. No es un acumulado, pero hay un mandato... No pasa de 8 millones de dólares el monto del... Del mandatorio de PIC-6, porque hoy van a repartir el dinero, más de 7 millones y medio es lo que tienen esperado para el día de hoy. Bueno, fue un placer para todos nosotros, Edgar, mi persona, y por supuesto Juan Carlos y David que están allá en Dubái, haber compartido con ustedes este nuevo programa de Florida Hípica. Le recordamos nuestras redes sociales, arroba Florida Hípica en Instagram y arroba Florida Hípica en Twitter. Será entonces hasta la próxima semana y gracias a Dios por este nuevo programa, Edgar. Sí, bueno, que tengan todas y todos mucha suerte y a disfrutar pues tanto de la Dubái World Cup y también el Florida Derby. Hasta entonces.